¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito quedó el árbol! ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que la vez pasada que adornamos el árbol pasó algo súper bonito? ¿Qué fue? ¿Se fue que Nick me invitó a una cita? ¡Ay, sí es cierto que aún le debo las citas a Nick! Aunque ustedes no lo crean, yo ya tengo preparadas las cosas para que esa cita pase de la forma más bonita que tengo pensado, la verdad. Así que esperen pronto esa cita porque va a estar súper bonita y súper preparada por mí. Pero antes que nada, estaba por aquí buscando a Termi porque es su casa del árbol y también estaba viendo que estaba bien bonito adornado. Mira, pusimos esto por aquí que no nos podemos subir. Tenemos aquí para jugar esto mientras leemos o nos ponemos aquí en el columpio y estas sillas. La verdad es que quedó muy bonito. Miren, por aquí tenemos una PC que... ¡Oh, qué increíble la PC! Y aquí va a aceptar... ¡Ok, está muy raro! No digan nada, por favor. Dejen, déjenos en paz. Está muy bonito. Pero pues, así es como quedó. Así que me voy a ir a buscar a Termi porque Termi debe estar por aquí y quería jugar un ratito con él. Porque, no sé, me provocó... ¡Oye, espérense! ¡Espérense! ¿Saben qué más falta? ¡La mitad de Lice! ¡La mitad de Lice! Así que si tú o tú están viendo esto, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Que pronto vamos a hacer 600.000 ya en el canal. Y pronto llegaremos... ¡Hola! ¡Ay, pronto llegaremos al millón! Y seremos un millón de moritas y moritos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ya, por favor! ¿Qué me está pidiendo? A ver... ¿Qué te pasa tú? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te pegue? Ya está. Desaparecí eso porque no me dejaba ver. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y muchas gracias por el apoyo siempre, siempre. Y por los dibujitos que han estado enviando en Twitter. Bueno, habiendo dicho eso... Uy, parece como si estuviese... ¿Y esto? Parece como si estuviese oscureciéndose, pero nunca se oscurece. Siempre es de día. Bueno, en fin. Vamos a entrar a la casa de Termi. Vamos a ver si Termi está por aquí. ¡Termi! ¡Termi! Oye, está como anocheciendo. Creo. No, no, no. Debe ser un espejismo. ¡Oye, Termi! ¡Termi! ¿Dónde estás? Termi. 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 ¡Ay! ¡Qué guapa me veo! Mira. ¡Hola! Soy Mora. ¡Ay! Ya no me veo. Bueno. No hay nadie aquí. ¿Y Termi? ¡Ay, Dios mío! Tantas cosas tiene Termi. No me dejan ni pasar. Bueno, Termi no está... No está... Ya, amigos. De verdad. Estoy... Me está dando lag mental estas cosas que salen así de la nada en la pantalla. No, no tengo ni idea. Pero bueno. Vamos a ver. Termi no está. Entonces, si Termi no está y no puedo jugar con él, voy a ir a ver a Feña. Y vamos a ver si Feña está porque también quiero jugar con alguien. Y... Y bueno. Sé que puedo ir con Spartan, pero... Pero quiero ver si Feña está porque hace tiempo no está. Y la verdad es que tengo ganas de jugar con Feña. ¡Feña! ¿Dónde estás? ¿Feña? Ah, Feña nunca está. Parece que Feña... Nunca quedamos con Feña. O sea, literal, cuando venimos a jugar con Feña, Feña nunca está en casa. Siempre se la llevan a otro lado. Increíble. Bueno, Feña no está, chicos. Y a ver. No está Termi. No está Feña. Vamos a ver si está Spartan. Porque esto está raro. No hay nadie. A ver. Ay, ay. Ahí está. Vamos a ver. ¡Spartan! 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 Está la puerta abierta. Uy. ¡Spartan! ¡Spartan! ¿Dónde estás? Parece que no está Spartan. No subo el tercer piso porque siento que no está allí porque no contesta. Spartan siempre me contesta. Spartan me dijo que iba a estar en su casa hoy. ¿Por qué no está? ¿Le habrá pasado algo? No, 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 no. No, no, espérate que ya, ya se me hizo muy raro que Spartan no esté. A ver, yo estaba buscando a Termi y a Feña porque quería jugar con ellos, pero porque sabía que Spartan iba a estar y luego iba a buscar a Spartan para estar, pues, todos juntos. Pero que no esté Spartan, sí es muy extraño. A ver, a ver, piensa, piensa, Mora, ¿dónde crees que pueda estar Spartan? Porque si Spartan no está allí y me dijo que iba a estar allí, no creo que haya salido con sus papás. Pues, sinceramente, yo siento que se fue a algún lado, ay, esto de verdad, ¿qué está pasando aquí con...? Dios mío, parece fantasma, no sé. ¿Dónde puede estar? ¿Y si está donde la bruja otra vez? ¿Lo atraparon? Sí, 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 te voy a ir contra la bruja. Tengo mi espada de pollo y voy a ir a, voy a ir a por él, voy a ir a por él, voy a ir a por él. ¡Bruja! ¡Ven aquí! Bruja, ¿por qué estás metida hacia abajo? Eh, lo que pasa, Mora, es que es mi manera de relajarme aquí en este ambiente, ¿sabes? Me pongo así, me relajo, mi cuerpo se tranquiliza y, bueno, mejor dime, ¿qué quieres acá? ¿Qué estás buscando? Eh, estaba buscando Spartan, dime si no tienes, si no te va a caer la furia de mi espada de pollo. Eh, no, no está acá, de hecho no lo he visto hace un par de días, así que no, no creo que esté por aquí. Eh, segura, ¿ah? Porque reviso, si quieres revisa, que no hay nada, Mora, no te voy a mentir, no hay nada ahí. Bueno, pues te creo, si no te creo, chao bruja, ay, chao bruja, tonta. Ah, y si no está aquí Spartan, ¿dónde puede estar? Chicos, si ustedes cuando están, no sé, tristes o enojados o algo, eh, ¿dónde van? ¿A dónde irían? Porque Spartan no es normal que no esté, así que presiento que algo le pasó, presiento que está triste o está enojado y por eso no está en su lugar, o sea, en su casa. Entonces, si algo le pasó, si está triste o está enojado, ¿ustedes a dónde irían? Yo normalmente, cuando eso pasa, me meto a mi cuarto y me quedo allí solita encerrada hasta que me, hasta que me pase, pero, pero, pero si no, si no, si no es allí, si él no está en su cuarto porque no contesta, ¿dónde puede estar? Ay, voy a, voy a, voy a seguir buscándolo, chicos, chicos, voy a seguir buscándolo porque no puede ser, no puede ser que, no sé, no puede ser que mi amigo no esté. Oye, voy a buscarlo y les aviso cualquier cosa, ¿está bien? Está bien, vamos a seguir buscándolo. Oye, vamos por aquí, vamos a ver si, si por aquí está, por, por estos lados, no sé, miren, por ahí está el banco y por ahí, bueno, no les voy a decir qué más está por ahí. Voy a seguir buscándolo, chicos, así que espérenme y vamos a ver si lo encontramos. Ay, llevo, literal, una hora buscando a Espartor, ¿saben qué ha pasado? Me llegó un mensaje de Raptor y Esparta, o sea, de mi hermano y Esparta, diciéndome que Raptor está perdido, que, que algo pasó, que, que no sé qué, y salió corriendo y, y, y se fue y, entonces yo tenía razón de que estaba triste y enojado porque se fue. O sea, yo sabía que algo le había pasado, porque no es normal que él no esté en su casa cuando me dice que esté, pero llevo mucho rato caminando, tratando de encontrarlo porque si, si a él le pasa algo, ¿y yo qué voy a hacer? Me voy a sentir muy triste, entonces voy a seguir tratando de encontrarlo. Mira, aquí está nuestro hospital, ay, no, no, mejor no lo veo allí porque no quiero que esté allí mi, 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 mi apartor, no, 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 voy a seguir buscando, ay, esta es la montaña, la oscura, la montaña, ay, la montaña, la oscura, oye, ¿se acuerdan que aquí, por aquí conocí a Nick? Ay, que siempre me recuerdo a Nick, todo me recuerda a Nick, ay. ¿Para por aquí? No, no veo nada. ¡Ey! 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 ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Espartor! 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 Hola, mora. ¿Qué pasó? Me dijeron tus papás que te estaban buscando porque te fuiste muy rápido de la casa y están preocupados por ti. Sí, lo que pasa es que me castigaron y no me gusta que me castiguen y salí huyendo y me acordé de aquí de que comen vampiros y estoy esperando, comen vampiros, digo, comen humanos y creo que estoy esperando mi lugar para que me coman. ¡Eres un tonto! ¿Cómo vas a esperar a que te coma y yo qué hago sin mi mejor amigo aquí? ¡No seas tonto! ¿Por qué te castigaron? A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, tonto? A ver. Es que no hice la tarea y me comí esto. Bueno, no lo comí, sino lo robé del refrigerador. ¿Y está mal robar cosas del refrigerador? Ah, te dijeron que no lo cojas y seguro lo agarraste sin permiso. Sí, exacto, exacto, pero ahorita me los comí. Pero, este... Ok, esto no está... Ok, a ver, Espartor, escúchame, mírame, deja de ponerte así, mírame. Si no tenías la tarea, ¿por qué no me dijiste y podíamos haberlo hecho juntos? Te podía haber guiado y te podía haber dicho algo y no sé. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? A ver, cuéntame. Porque soy independiente. Espartor, mira, escúchame, vamos a hacer esto. Vamos a ir otra vez. Yo sé que estás triste porque te han castigado, pero las cosas no se solucionan escapando. Entonces, lo que vamos a hacer es ir otra vez allá porque tus papás están preocupados. Me lo dijeron por aquí, por mensaje de texto. Me dijeron, por favor, Mora, haz algo porque estamos preocupados. Así que vamos ahí porque están preocupados. Y vamos, cuando tú no sepas cómo hacer una tarea, me dices y vamos a tratar de hacerla juntos. Y deja de comerte la comida que no es tuya. Porque luego, luego, mira lo que pasa. Vente, ¿te vienes conmigo? Ven. Ven, tonto, ya no seas triste. No, no. Sí, ven, 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 ven conmigo. Ven, vamos, ven, vamos de la manita. ¿Qué me das a cambiar? ¿Qué me das a cambiar por ahí? Un dólar. ¿Te parece? Ey, vamos. Ey, si estoy me siento mejor, vamos. Siempre, siempre, siempre preferíos el dinero de aquí. Increíble, vamos, corre. Corre, que estás nocheciendo y acá, cuando es de noche pasan muchas cosas. Vámonos, 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 vámonos. Corre, 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 Hépertor. Corre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Comen humanos. Por eso te digo, corre, corre. Vámonos, vámonos, que se hace de noche y aquí van a pasar muchas cosas. Y tus papás están tan preocupados que debemos ya ver que te vean, porque si no se van a estar asustados. Corre, mejor. Vamos, vamos, vamos.